¿Cuándo se hace la apertura? No, perdón, sí, el primero de diciembre, para el peje rey. Y en el caso de la trucha ya venció el 6 de mayo, ya venció, no se puede pescar trucha. Eso se habilitaría a partir del primero de noviembre. Todo ese periodo de recesión donde no se puede pescar es cuando está la multiplicación, la puesta de ovas, la incubación de las ovas, más la que se sacan para incubar en las plantas ictícolas y después se hace siembras. Bueno, todo ese periodo hay que respetarlo. La casa está habilitada todo el año con el chancho jabalí, la liebre castilla y esto se hace a través de tener el carnet de casa habilitado por nosotros, es un trámite muy simple, la aportación de armas en regla, por supuesto, y se hace dentro de los campos donde tiene el permiso del dueño del campo. Es un permiso a través de un escribano o bien viene el dueño del campo acá y certifica que tal persona va a ir a cazar a su campo. Sale todo en condiciones, esa persona hace el traslado del animal a su propiedad, a su zona, a través de una guía nuestra. Pero también la matanza indiscriminada o el desplazamiento de determinada zona del chancho posibilita la entrada de otros, en este caso del chinchimole, que es, como ya le explicaba, peor que un fuego. Y el depredador del chinchimole, que es un insecto, ataca a la flora nativa, provocando daños peores que un fuego. Y el depredador natural del chinchimole es fundamentalmente el chancho. Al no haber chancho en la zona, no se come el chinchimole y aparecen todos estos problemas. Pero nuestro trabajo como Estado, como la preservación del medio ambiente, no se remite a la caza, a la pesca y a la poda. Tenemos otro inconveniente, por ejemplo, que son los lagos, la pesca en lagos, la seguridad en los lagos, en los ríos, en temporada de verano, todo el movimiento de gomones. Todo esto lo tenemos que observar, preservar y cuidar que no tengamos un inconveniente con ningún turista o ninguna persona de nuestro lugar.